Estas fueron las peticiones que entregó directamente el alcalde distrital al gobierno nacional para recuperar la seguridad en Barranca Bermeja. Si no tenemos policía, permítanle al ejército apoyar a la policía. Esa figura legal existe y es el presidente el único que está en autoridad y capacidad legal de hacerlo. Primera radicación. Segunda, devuelvan a los 50 de la Unipol que teníamos trabajando en la ciudad. Y tercero, vengan a Barranca Bermeja y trabajen con nosotros. Yo sé que se hizo un consejo de seguridad con el Ministerio de Defensa. En el cual hablé tres minutos. Tres minutos. Fue lo que nos dieron de tiempo para hablar a cada alcalde. Yo necesito que venga el gobierno nacional a dar de Barranca todo el tiempo que sea necesario. Porque es que aquí la droga se está fabricando en un sitio en sur de Bolívar. Aquí se transporta por el río. Aquí hay grupos Clan del Golfo. Aquí está el ELN. Aquí hay una cantidad de grupos de autodefensas. Y no puede ser el alcalde el único que salga a responder por eso. Ante la crisis de criminalidad, el mandatario señaló las inversiones que han otorgado como administración a las diferentes instituciones encargadas de vigilar la seguridad ciudadana. Vea que hemos entregado motos, salas de tecnología, hasta la gasolina. A la policía la pagamos nosotros desde la alcaldía, los barranqueños. Pero ¿cómo así que nos quitan a la policía? ¿Cómo así que no tenemos aquí al gobierno enfrentando también esas cosas con nosotros? Es que desde la alcaldía no se combate al ELN. Es que desde la alcaldía no se combate al Clan del Golfo. A eso necesitamos son a las autoridades, a los ministerios, a la capacidad institucional del gobierno nacional para que nos ayuden a enfrentar eso. Y no es quitándole la policía a Barranca Bermejo. La respuesta sigue siendo esperada para tomar medidas junto a la fuerza pública y lograr que antes de finalizar este primer semestre del año, las cifras en delitos como homicidio y hurto disminuyan para que los habitantes de la ciudad puedan recuperar la confianza y un estilo de vida sin la inseguridad. ¡Seguridad!